Buenos días, efectivamente me encuentro con un reconocido abogado penalista para brindarnos detalles acerca de cuál va a ser el panorama al que se va a enfrentar el expresidente odoreño Juan Orlando Hernández. Buenos días. Muy buenos días, sí, es una situación muy preocupante para el señor presidente de someterse a un juicio de esta naturaleza precisamente en los Estados Unidos porque esta justicia es muy implacable en cuanto a delitos de narcotráfico, es muy dura. Y de determinarse un grado de culpabilidad, créame que la pena a imponer podría ser una pena muy alta. Respecto a su carta, ¿cómo la cataloga usted? Bueno, eso es una decisión personal hecha al pueblo hondureño, está en su derecho él de hacerla llegar, pero lo que aquí importa en este momento para el señor presidente y su equipo de defensa es demostrar ante el tribunal de los Estados Unidos que los hechos que imputa o señala la fiscalía de los Estados Unidos no son ciertos, que pueden ser desvirtuados con los medios de prueba que ellos están ofertando como defensa y obtener para su cliente una sentencia favorable de no culpabilidad. Bueno, y recordemos que esas investigaciones iniciaron desde el 2024 en contra del expresidente. Sí, establece Estados Unidos que según lo que hemos podido ver en la información que arrojan, es que estas investigaciones vienen desde el 2004. Y veo yo que mucha de la defensa del señor presidente es cuando él estaba en funciones como presidente de la república. Entonces habrá que ver qué es lo que presenta Estados Unidos desde la fecha que inició como presidente el señor Juan Orlando Hernández al 2004. ¿Verdad? ¿Qué elementos de prueba podrán tener para que el jurado pueda, en base a su conciencia, determinar si con toda la prueba adecuada en ese debate, en ese juicio? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos.